Muy buenas, buenas mi gente, Dios me los bendiga, me los guarde y me los proteja Estamos una vez más en este gran partido en el cual se va a enfrentar El equipo León Sporting vs el equipo Atlético Costeño 7-7 en la cancha mi gente En este gran campeonato En este gran campeonato aquí en las canchitas del Fútbol Center Como digo, se va a enfrentar el equipo León Sporting vs el equipo Atlético Costeño De la SUG 16, categoría 2008-2009 7-7 en la cancha mi gente Hoy, viernes 19 de abril Viernes 19 de abril Tenemos al abritro central Al abritro Melgarejo Al abritro Melgarejo lo tenemos Frente Vamos a dar inicio En la ida En la ida el equipo no se presentó De la cual pierde 3-0 Pierde 3-0 El equipo en el primer encuentro Vamos a ver Cuántos goles el equipo Atlético Costeño Vaya a alcanzar A anotar Al contrario El equipo León Sporting Tiene de ventaja 3 goles Tiene de ventaja 3 goles Vamos a ver si la hacen o no la hacen Entra El arquerito El arquerito del equipo Atlético Costeño Vando y botando ese balón mi gente Tiene la tiene Remata ¿Qué dice el abritro? Y gol Del equipo León Sporting Yo no la vi mi gente No la vi mi gente No la vi Pero el equipo León Sporting Por el jugador Tómala Anota la primera Se la puse en toda la punta Del lado Derecho Del portero El arquerito El arquerito 1-0 El equipo León Sporting Va ganando Al equipo Atlético Costeño Saque de banda Va a sacar Yupa Realmente la tiene Bermita 1-0 Pero en el global 4-0 El equipo León Sporting El ganar Bermita Realmente esa pega preciado Esa pega preciado Para cubrirle Tenemos un bajo Bajo de temperatura Mi gente Aproximadamente 26 grados De temperatura 26 grados De temperatura Mi gente Se le fue el balón Se le fue el balón Al equipo Atlético Costeño Saque de banda A favor del equipo León Sporting Ya que en la mañana Gracias a Dios Comenzó a llover Para que ya no hagan Estos apagones Para que ya no hagan Estos apagones Mi gente Y la gente De Ecuador Pueda La gente de Ecuador Pueda Tener La gente de Ecuador Pueda Mi gente Seguir Sus Labores Normales Ya que sin luz Ya que sin luz Es diferente Mi gente No se puede No se puede vivir Ya que son Muchas horas De apagones Se puede vivir Muy bien Sin luz Hace demasiada calor Hace demasiada calor Para que Estén muchas horas De apagones Mi gente Dios me lo bendiga Me lo guarden Y me lo protejan Mi gente Hermosa Dios me lo bendiga Me lo guarden Y me lo protejan Mi gente Hermosa Peor en la madrugada Mi gente Que se va la luz Harta calor Harta calor Mi gente Bueno Dios hizo llover Hoy Viernes 19 Viernes 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 19 Viernes 19 De abril Dios me lo bendiga Me lo guarden Y continuamos Con el partido Está rechazando Está rechazando Yupa Perdón Nuevamente Cubre Bermita 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 Presiona Bermita Presiona Equipo Atlético Costeño Va perdiendo 1 a 0 Está cubriendo Bermita Pero en el global 4 a 0 4 a 0 Mi gente Dios me lo bendiga Me lo guarden Y me los protejan Tienen que dejarlos rematar Está cubriendo Fajardo Estaba cubriendo Fajardo Buena defensa Buena defensa Que tiene Equipo León Sporting Fajardo Está Lo vemos A Yupa Fajardo Y Ángel Vera Deseado Está en medio Lo tenemos De volante Lo tenemos A Bermita Y a Tómala Y de Arquerito El Arquerito Parrales El Arquerito Parrales Defendiendo La portería Mi gente Saca rápidamente El equipo Atlético Costeño Están cubriendo Lo están cubriendo La deja pasar Quiere rematar La mandó La mandó Directamente Las mallas Saque de arco La voy a aplaudir La barra Del equipo Atlético Costeño No sé Gran remate Posibilidad De gol Remata El Arquerito Otra vez Otra vez El Arquerito Otra vez El Arquerito Del equipo Atlético Costeño Estaba tapando Se ríe El Arquerito Se ríe El Arquerito Debe tapar Uno grande Debe tapar Uno grande La cogió Dice que La cogió Afuera El Arquerito Melgari Si no me equivoco Dice que El Arquerito Acaba de agarrar El balón Afuera El Arquero Dice que Ni siquiera Cogió el balón Afuera Que la jaló Nomás La jaló Fuera Para adentro Para poderla Agarrar El Arquerito Melgari Se da cuenta De la jugada Y es tiro libre Peligroso Cuatro metros De distancia Saca apreciado Remata Remata Va a tomarla Nuevamente Tiro de esquina Primer tiro de esquina A favor del equipo León Sporting Va a sacar apreciado Y gol 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 Del equipo León Sporting Que va ganando Dos a cero Al equipo Al equipo De Atlético Costeño En el global Ya llevamos Cinco goles En el global Cinco goles Y de vuelta Y de vuelta Cinco goles La definitiva Todo contra Todos Está cubriendo Preciado Melgari Dice que es tiro libre A favor del equipo Esclético Costeño Que me lo bendiga Me lo guarde Me lo proteja Mi gente hermosa Recuerden que la humanidad Entera está en oración Que Dios ponga su mano Poligrosa sobre la tierra Que no permita Que nada más lo ingrese A través de la atmósfera Por causa De la maldad Mi gente Pedimos a Dios Que no pase nada malo Ni un caos Y el jugador Número 7 Estaba cabeceando Jugador número 7 De Atlético Costeño Estaba Rematando Sale preciado Y entra Run Sale preciado Y entra Run Mata Rale La tiene Nuevamente Tomala Tiene nuevamente Tomala Buena llevada Tiene que abrir Tenía que abrir rápido Tenía que aflojar El balón Tomala Estaba llevando A dos jugadores Ya venía el tercero Lo comenzaban a presionar Da distancia Da distancia Nuevamente Run Está ganando Sigue Tomala Logra quitar El balón Logra quitar El balón Al jugador El equipo Atlético Costeño El jugador Número 8 Saque de banda A favor del equipo De León Esporte Sacayupa Nuevamente Nuevamente Lo mandó A la cancha 1 A la cancha 1 Muy lejos Muy lejos Dios me lo bendiga Me los guarde Me los proteja Son las 11 y 27 De la mañana Estaba rechazando Tomala Tiene bermita Nuevamente Voy a llevar Ángel Vera Rechazando Estaba cubriendo bermita Nuevamente Yupa Nuevamente Yupa La tiene Yupa Se fue de largo Le cometen falta Le cometen falta Yupa Nuevamente El jugador Número 7 Nuevamente Tiro libre Tiro libre Peligroso A favor del equipo León Sporting Aproximadamente 10 metros De distancia Aproximadamente 10 a 11 metros De distancia Calculando Ahí Calculando Ahí separan Dos en la barrera Otro En el arco Va a rematar Tomala Quiere la tercera Quiere la tercera Le dan Ángel Vera Nuevamente Ángel Ángel pierde el balón Ángel pierde el balón Por eso que le llaman la atención Por eso que le llaman la atención Ángel no tiene que hacer esa jugada Ahí No tiene que hacer esa jugada Ahí tenía que rematar rápidamente Tenía que rematar rápidamente Ángel Vera Saca Y el arquerito nuevamente El arquerito nuevamente Tapando mi gente Tapando el arquerito Se tapa el arquero Del equipo Atlético Costeño Segundo tiro de esquina A favor del equipo León Sporting Saca Run Gol directo Gol directo No vale Hay que topar a alguien Tiene que toparla Alguien Mi gente Le quita a Bermita Le quita a Bermita Le quita a Bermita Buena llevada Buena llevada de Bermita Y le faltaba solo que Runcabe se aumenta El pechito Mi gente Saca rápido La tiene La tiene Yupa Remata Yupa Directamente para el saque de arco A favor del equipo De Atlético Costeño Está presionando El equipo León Sporting En esta linda mañana Once y media De la mañana Mi gente El arquerito Vemos al arquerito Parrales De puño Puño derecho Puño derecho Mi gente Puño derecho Sale Ángel Vera Y entra Y entra Cajas Nuevamente La tiene Bermita La tiene Bermita Quería poner a correr Se lo quería poner a correr A tomarla Mi gente Pedía balón Pedía balón Tómala El saque de banda A favor El equipo de León Sporting Nuevamente Bermita La cancha está muy chiquita Pero ahí le vamos dando Mi gente Ahí le vamos dando Siete contra siete En cancha Siete contra siete En cancha Rechaza Rechaza El arquerito Parrales Rechaza El arquerito Parrales Nuevamente La tiene Tiene que rechazar Yupa Nuevamente El equipo León Sporting Dos Y el equipo De Atlético Costeño Cero Mi gente El global Nuevamente Cinco El equipo León Sporting Cero Para el equipo De Atlético Costeño Quería agarrarla Con las últimas Bermita Quería agarrarla Con las últimas Pero ya no podía Ya no podía Ya que Se le terminó Se le terminó La cancha Bermita Se ha quedado Nuevamente Para el equipo Atlético Costeño Nuevamente Remata Buen remate Buen remate El jugador El equipo Atlético Costeño Pero No favorable Para el gol Nuevamente La tiene Tomalada Remataba Tomalada Pedía mano Pedía mano Va Cajas Va Cajas Cajas nuevamente Lo cubre Tomalada Bermita Lo puso a correr A run Lo puso a correr A run Puso a correr A run Pierde balón Nuevamente Significa por el balón Le quitan Enviando directamente Al saque de banda A favor del equipo L.O.Sporting Saca rápidamente Para Tomalada Atiende Tomalada Remata Gol 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 Del equipo León Sporting Tomala la tercera Este jugador Este jugador volante Le regala Tres goles Tres goles Trio de goles Al equipo Atlético Costeño Tres goles Se ha pegado Este jugador Tres goles Y quiere más Quiere Viene por más Viene por más Mi gente Viene por más El jugador Tomala Equipo León Sporting Tres Y el equipo Atlético Costeño Cero Mi gente De la sub 16 Categoría 2008 2009 Tres a cero En total En el global Lo vemos Ahí Le voy a explicar Sobre el global Ya que el equipo De Atlético Costeño No se presentó En la ida No se presentó En la ida En la primera vuelta La cual Dio Por Por el Ábrica Melgari Que el equipo León Sporting Ganaba Tres a cero Por no presentarse El equipo De Atlético Costeño Ahora va ganando El equipo Tres a cero Pero con goles Con goles De vista Con goles De vista Por el jugador Por el equipo Más claro Por el equipo León Sporting Pero por el jugador También Tómala Que se ha dado Tres goles Tres goles Se ha pegado Este chico Tres goles Se ha pegado El chico Sigue cubriendo Bermita Sigue cubriendo Bermita No le da chance Está presionando Remata El jugador Número 2 Enviándole Directamente La tribuna El árbitro Melgari Dice que es Final Del primer tiempo Final Del primer tiempo Mi gente Hermosa Dios me lo bendiga Me los guarde Y me los proteja Le mostalla A los jugadores Del equipo De aclético Costeño Le mostalla Pero no le sale El gol Mi gente No le sale El gol Mi gente Todos van a jugar Todos van a jugar El que comete El que comete error El que comete error Aquí sale Sale de la cancha Mi gente Comete error Aquí sale de la cancha Van a jugar A otro Jugador Así como Lo hizo Ángel Vera Ya tenía que abrir Pase Se quería llevar A tres jugadores Salió de la cancha Salió de la cancha Lamentablemente Los errores Se aprenden A cubrir Y a defender Mi gente Dios me lo bendiga Me los guarde Me los proteja El equipo El equipo León Sporting Tres Y el equipo Atlético Costeño Cero Mi gente Dios me lo bendiga Me los guarde Me los proteja Mi gente Hermosa saludos Saludos especiales Para toda mi familia Toda mi familia Mi esposa Gloria Beleta Marquefort Mis hijos Darla Anaí Vera Ortiz Y Ángel Darío Vera Ortiz También saludos especiales Para mis amigos Y mis compañeros Del trabajo La empresa De Urbaseo Dios me lo bendiga Me los guarde Me los proteja Ya que también La empresa de Urbaseo Está haciendo su mejor labor Hoy en día Aunque llueve Trene o relampague Tiempo de pandemia También se trabajó Durísimo La empresa De Urbaseo Empresa de Puerto Olimpio Dios me lo bendiga Me los guarde Me los proteja También saludos especiales También para todos Seguidores Se viene la 5K Se viene la 5K Mi gente Le pido disculpas Por no haber subido El video Porque son grabados Menos de un minuto Lamentablemente Se está yendo la luz Y lamentablemente Hay que ver Cómo Solucionar La economía Ya que Dios provee Y realiza Gol 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 del equipo León Sporting cabeceada del jugador no sé si fue tomala o permita directo para que cabecee jugador Mateo jugador número 9 pone la cuarta el equipo de Leon Sporting 4 y el equipo de Atlético Costeño 0 mi gente salud especiales para todos mi linda gente mi linda gente hermosa mis seguidores que me bendiga me los guarde y me los proteja mi gente hermosa pido disculpas por no subir video por no subir video en mis cuentas editor de Facebook y Youtube por no subir video mi gente pido mil disculpas Dios me los bendiga me los guarde, me los proteja el equipo quiere darle la quinta, quiere darle la quinta la tiene Mateo nuevamente tomala esa pega esa pega de cajas, tiene bermita chaza bermita y el saque de banda a favor saque de banda a favor del equipo de Atlético Costeño va a rematar la raya, la raya Mateo la raya va a rematar el jugador de Atlético Costeño pegaba en la barrera la deja salir y toma la y el saque de banda a favor del equipo de Atlético Costeño vemos a dos jugadores los pequeñines demostrando lo que saben mi gente los futuros futbolistas los futuros futbolistas mi gente hermosa siempre dando por los futuros futbolistas el dinero el dinero y la humildad el respeto la humildad el respeto bueno primeramente Dios viene la humildad el respeto y el dinero es lo que hace todo mi gente lo que hace todo lo que hace todo para que un equipo pueda seguir adelante mi gente para que un equipo pueda seguir adelante con ayuda de Dios y que no haga falta la economía y que no haga falta la economía sale Cajas y entra Taranto jugador número 21 entra Taranto se va a quedar con a favor del equipo León Sporting Arquerito Parrales que ha tapado una grandiosa tapada mi gente el Arquerito vemos al Arquerito de Atlético Costeño estaba tapando enviando su balón directamente al quinto tiro de esquina a favor del equipo León Sporting la tiene tomala nuevamente quiere la cuarta quiere la cuarta tomala quería la cuarta mi gente quería la cuarta pero bueno veremos que le dé la manito sale Permita y entra Canales vamos a ver si el equipo León Sporting le va a dar le va a dar la quinta mi gente la tiene Taranto nuevamente está abriendo pase Canales empujando a Fajardo y la está ganando la está ganando Fajardo buen defensa buen defensa mi gente buen defensa el flaco por Dios buen defensa el jugador Fajardo número 15 defiende con orgullo esta camisa este equipo su defensa mi gente también en la portería defiende con orgullo no vale ese gol no vale gol directo mi gente no vale gol directo equipo León Sporting 4 y el equipo Atlético Costeño 0 mi gente Dios me bendiga me los guarda y me los proteja rechazo del jugador chupa chupa pocos pocos son los que duran en la cancha y hacen buenas jugadas está cubriendo Taranto la tiene Mateo pase corto que estaba dando el jugador número 9 Mateo saque de banda a favor del equipo León Sporting va a sacar el arquerito para rar no quiere perder tiempo quiere darle la quinta quiere darle la quinta al equipo Atlético Costeño mi gente la tiene Mateo Mateo la tiene nuevamente para Yupa para Mateo la tiene Mateo la tiene Tomala nuevamente va Canales va Canales para Tomala gol del equipo León Sporting Tomala pone la cuarta pone la cuarta cuatro goles en su pupillo Mateo uno en total cinco goles para el equipo León Sporting mi gente cinco goles para el equipo León Sporting cero para el equipo Costeño y le dio la manito y quiere más quiere más se viene la sexta se viene la sexta mi gente se viene la sexta la tiene Taranto la tiene Mateo están cubriendo la defensa del equipo Atlético Costeño sigue cubriendo sigue defendiendo su portería sigue defendiendo su portería mi gente en el primer tiempo también tenía opciones de gol pero no lo supieron aprovechar ya que el equipo León Sporting tiene un arquerito arquerito con buena definición buena vista de Alcomi mi gente tiro libre peligroso para el equipo arma la barrera para el equipo de Atlético Costeño arma la barrera el arquerito Barrales se pone en la barrera Mateo Canales y Taranto va a rematar va a rematar el jugador será la primera se quedó impresionado el jugador que pasó dice que pasó que pasó vamos que pasó a donde la tiró a donde la tiró el jugador hasta claro tiene que ponerse es algo obvio que tenga que ponerse enojado el jugador número 8 tenga que ponerse enojado el jugador número 8 ya que ese centro estuvo feo mi gente que feo saque de arco a favor del equipo Atlético Costeño que va perdiendo 5 a 0 va perdiendo 5 a 0 va perdiendo 5 a 0 ante el imparable equipo León Sporty de la SUG 16 categoría 2008 2009 vemos al técnico Julio Rivera vestido de verde con gorrita negra estaban agarrando entre camisas mojadas perdón entre camisas sudadas no mojadas sudadas ya la lluvia ya pasó desde antes gracias a Dios para que la fuente de la hidroeléctrica para que la fuente de la hidroeléctrica se llene de agua está coniendo Fajardo como digo vea buena cubierta del jugador Fajardo número 15 para que la hidroeléctrica se llene ya no hagan estos apagones que estos apagones que perjudica perjudica a la ciudadanía a los ciudadanos ecuatorianos mi gente la ciudadanía de todos los los que elaboran aquellos que venden heladito bolito aquellos que venden en la frigorífica tiene tomalada tiene tomalada se va con todo tomalada decide rematar y gol 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 del equipo del equipo león sporting pone la sexta mi gente 6 para el equipo león sporting 0 para el equipo atlético costeño tomala se regala hoy le regala 5 goles le da la manito el solito le da la manito el solito con ayuda también del equipo 5 goles y mateo 1 total el equipo león sporting está ganando 6 a 0 está cubriendo mateo quiere presionar tomala nuevamente 6 a 0 mi gente la sub 16 categoría 2008-2009 está ganando 6 a 0 mi gente del equipo león sporting nuevamente taranto se aproxima está aproximando jugador ahí vamos a fajardo deja ir el balón para taranto nuevamente están cubriendo ya han jugado gracias a Dios todos los jugadores han jugado todos mi gente saque saca rápidamente saca va tiro libre a favor del equipo de atlético costeño está en la barrera está en la barrera la tiene mateo la tiene mateo quiere abrirle pase recién ingresado jugador número 35 vemos yupa está cubriendo nuevamente esa pega jugador número 35 decide botar el balón directamente el saque de banda a favor del equipo león sporting sale taranto y entra apreciado nuevamente la tiene tomala la tiene tomala gol 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 del equipo león sporting nuevamente tómala por si sol de ayuda que sus compañeros ponen la esta total siete goles para el equipo león sporting cero para el equipo Cero para el equipo De Atlético Costeño Un gol que anotó también Mateo De cabeza Siete goles, viene otra vez, tómala Otra vez, otra vez, tómala No puede ser Le regala siete goles Le regala siete goles Siete goles, mi gente Siete goles Gol, 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 gol Gol, 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 gol No la pudo alcanzar El arquerito Parrales No la pudo alcanzar el arquerito Parrales Ya me perdí de goles, mi gente Ya me perdí de goles El equipo León Sporting 8 Y el equipo de Atlético Costeño Uno Tiene Mateo, la tiene Mateo Remata, Mateo Gol Gol, esto es una goleada, mi gente Esto es una goleada El equipo León Sporting 9 Y el equipo de Atlético Costeño Uno, mi gente Esto es una goleada Entre Mateo Y tómala Tengo que llevar dos goles Y tómala lleva siete Nueve goles a favor Y en el global tres Son doce goles, mi gente Aquí no lo salva Ni No lo salva Ni Papa Noel lo salva El equipo de Atlético Costeño Ni Papa Noel lo salva Ya que falta pocos minutos Para que termine el partido Mi gente Y terminó 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 Hacia esa Dios Van a realizar la oración Dándole gracias a Dios Por un partido más Un partido ganado Un partido perdido O un partido empatado Siempre el equipo León Sporting Les da la gloria A Dios Mi gente Hermosa Dios me la bendiga Me los proteja Me los guarde Así como Papito Dios Nos trajo aquí En esta canchita De fútbol Que Dios La siga bendiciendo Así mismo Papito Dios Nos va a llevar a casa Sanos y salvos En el nombre de Jesús Recuerden mi gente Hermosa Mientras que hay vida Y esperanza Para un camino correcto Una salvación correcta La cual Cristo Jesús Quiere que sigamos El camino de bien El camino correcto Si nos pasamos Por alguna palabra Dice la palabra de Dios A irados pero no pecar Y si nos pasamos Por alguna palabra Mi gente Le pido mil disculpas Le pido que me perdonen Somos perfectos en la vida Solamente somos servidores De Dios Para hacer las cosas bien Y si a veces Nos airamos Mil disculpas Mi gente hermosa Ya sea por parte mía Ya sea por parte De los jugadores O los que administran La escuela de fútbol León Sporting Les pido mil disculpas Mi gente hermosa Dios me los bendiga Me los guarde Y me los proteja Buen arbitraje Vemos al caballero Meldrindo Buen arbitraje Por parte del caballero Dios me los bendiga Me los guarde Y me los proteja Mi gente hermosa Recuerden Recuerden que la humanidad Entera está en oración Y que Dios ponga Su mano poderosa Sobre la tierra Y que no permita Que nada malo Ingrese a través De la atmósfera A causar cualquier Caos o destrucción Por causa De la maldad Del ser humano Recuerden que hoy Aquí en la tierra Lo podrán tener Todo Si tienen de más Por favor Ayuden a su prójimo Ayuden Al Al Que no tienen Porque el día En que nos vayamos De este mundo No nos vamos a llevar Nada El día en que Hayga una Que Dios no quiera Que haya un caos No nos vamos A llevar Nada Todo lo que hemos Dado En un edificio En una casa Se puede derrumbar En un segundo Mi gente Dios me lo bendiga Me los guarde Y me los proteja Sin más que decir Recuerden Que mientras hay vida Y esperanza Para un camino correcto Dios me lo bendiga Me los guarde Y me los proteja Chau chau Cuídense Dios me lo bendiga